David Chepeda estuvo como invitado en un desfile de modas y ahí recordó cuando daba sus primeros pasos en las pasarelas. Así empezamos modelando allá en Sonora, en mi tierra y luego en México hice muchos desfiles. Entonces intenté el modelaje a nivel internacional, me fui a Miami a una agencia, me pedían que adelgazara y adelgazara y me costaba mucho trabajo porque era... En ese tiempo, pues no era grande físicamente, era muy corpulento y no era tan alto, entonces eso no me ayudó. Nuestro amigo es parte del espectáculo solo para mujeres y cada vez que sale al escenario, todas enloquecemos. Pero ¿será que en algún momento se ha sentido acosado? No, acosado nunca, al contrario, gracias a Dios, halagado, afortunado de que las niñas que se dieron cita les haya encantado. Fue una función muy especial, maravillosa, en donde gracias a Dios tuvimos el teatro a reventar. Por otra parte, nos reveló si su novia se pone celosa, ahora que casi se queda como Dios lo trajo al mundo, en pleno escenario. Nada, mi hijo, no se te caiga, mi hijo, porque vas a asustar y vas a picar un ojo. No, 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 no.